Buenas noches, buenas noches y bienvenidos para todos los que están ya por ahí conectado, ¿verdad? Continuamos este día con este curso de Excel avanzado, estamos ya a una clase para terminar, la verdad es que se nos fue ya, ¿verdad? El tiempo, las cuatro semanas de clase, estamos ya por terminar, hoy es la penúltima clase, mañana pues ya terminamos este curso, ¿verdad? Y pues bueno, hoy gracias a Dios no tenemos, creo yo, que no tenemos lluvias, tal vez no tenemos problemas ahí con el servicio de internet, ¿verdad? El día de ayer algunos participantes pues les costó, ¿verdad? Les costó conectarse, estaban escribiendo por ahí en el grupo y creo que no han escrito, estaban escribiendo que tenían problemas de conectarse. Hoy sí creo que nadie ha escrito por ahí que tenga problemas de conexión, el día de ayer por la fuerte tormenta que se vino a esta hora pues creo que no generó eso, ¿verdad? Así es que pues primero Dios podamos continuar trabajando, desarrollar esta clase, esta hora de clase con normalidad, sin la presencia de lluvias o sin problemas con el internet, tanto de mi parte como de los participantes, ¿verdad? Porque también es importante que estén por ahí conectados pues en la clase, ¿verdad? Y que estén ahí pues trabajando, ¿verdad? Continuamos con el tema de los formularios. No sé si descargaron la plantilla para este día. La plantilla de este día ya está bien completa con varios ejemplos de formularios, de los cuales nosotros lo único que vamos a tomar, ¿verdad? Nosotros vamos a continuar con nuestra plantilla. En estas clases, ¿verdad? Se ponen diferentes plantillas, pero lo que aquí llamamos a diferentes formularios, mire, tenemos diferentes hojas, pero nosotros solo vamos a hacer este menú de llamar, de pasarnos a las hojas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuestra plantilla desde el día lunes en la que venimos trabajando y como la elaboración de un formulario no es en una sola clase porque es un poquito, no difícil, ¿verdad? Pero es algo nuevo para muchos participantes, entonces hay que ir un poquito despacio, ¿verdad? Ya nosotros tenemos más o menos nuestro menú que yo el día de ayer lo acomodé así. Lo único que yo tengo tres botones para llamar al formulario porque estuve mostrándole varios, ¿verdad? Hoy los voy a eliminar. Los voy a eliminar. Ya nosotros hicimos nuestro formulario desde el día lunes y martes porque no lo hemos hecho en un solo día. Ya hemos hecho nuestro formulario de bienvenido, ¿verdad? El formulario de registro. Ya le personalizamos acá el nombre. Ya tiene código el botón de cancelar. Ya tenemos código con el botón de ingresar y nos hemos quedado hasta acá. Aquel es el formulario, digamos, uno de registro. Este es el formulario de registro 2. Y en este lo comenzamos el día de ayer. Dice complete los siguientes datos del registro. Bueno, miren, aquí están ya los cuadros de texto, ¿verdad? La herramienta de textbox con la cual, pues, es a donde se, es en la que se ingresan los datos para que posteriormente a través del botón aceptar o guardar, pues, estos datos se ubiquen dentro de las celdas que corresponden. Pero este formulario, pues, hasta aquí lo hemos llegado, ¿verdad? Ayer nos quedamos hasta acá. Entonces, vamos ahora a ver la información. Vamos a ir a hacer nuestro menú, nuestro acceso a las hojas para que ya nos vaya quedando nuestro trabajo. Ir avanzando, ¿verdad? Y aquel día de mañana, pues, terminamos, ¿verdad? Ahí le van a quedar, ahí, pues, para los que quieran trabajar un poquito más, ahí les va a quedar esta plantilla, ¿verdad? La pueden descargar en donde están varios formularios que le pueden servir como ejemplo para que usted los trabaje, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque no vamos a alcanzar, pues, entre hoy y mañana a trabajar todo esto. Si todo esto, este, por ejemplo, es registro, miren, cancelar, ¿verdad? En el ejercicio 2, porque acá el nombre está unido con el número, vea, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, está unido para que poder hacerlo con el menú, miren, para poder enlazarnos, ¿verdad? Con esa hoja de cálculo. Miren, si no le genera un error, datos del estudiante son sencillos, pero tienen varios botones, ¿verdad? Entonces, ahí le van a quedar ingresos de productos, compra de productos, ahí le van a quedar a usted, ¿verdad? Para que usted, pues, si quiere seguir practicando posteriormente, lo pueda hacer, ¿verdad? Además, ya le mostré yo cómo ver los códigos, ¿verdad? De cada uno de los botones, los botones cuando ya tienen códigos, mire, usted se viene a programador, ¿verdad? Ahora entramos a Visual Basic, acá como tengo ya las dos plantillas abiertas, no nos va a mostrar dos ventanas de Visual Basic, ¿verdad? Aquí se muestran los proyectos, aquí están los formularios de la plantilla que nosotros hemos descargado lunes y martes, mire, formulario 1, este es el formulario 2, el cual hablamos, el formulario 3, que tampoco está completo, ¿verdad? El 4, que es el que nosotros iniciamos desde el día lunes, y el 5. Ahora, por ejemplo, si alguien dice, yo ayer no me conecté y quiero ver si ya le hicieron el botón ingresar y cómo es que este botón llama al otro formulario, ¿verdad? O usted solito fuera de clase, ¿verdad? Va a estar practicando, continuando, pues, entonces al botón que usted quiere saber qué código tiene, usted viene, le hace clic derecho y acá en ver código, mire, ¿cuál es el código del botón ingresar? Load, formulario 5, formulario 5.show, ese es el código para que este botón, ¿verdad? De ingresar, me pueda llamar a otro formulario, abrirlo, enlazarlo con él. Este botón, ¿verdad? Son los botones command-button que estuvimos viendo el día, estos botones son este botón, ¿verdad? Que lo estuvimos viendo el día de ayer, el cual, pues, se parece, ¿verdad? Al cuadro de texto, las mismas iniciales tienen AB, AB, solo que este es el cuadro de texto y este es el botón de comando, que cuando usted ya lo dibuje, le va a aparecer ahí con el nombre de command-button, ¿verdad? Ese nombre, si usted quiere, en la parte de arriba, se le puede cambiar. Vamos a ver quién está escribiendo por aquí. Y Andrea dice, Andrea dice que está esperando, le tira el mensaje, que está esperando que el anfitrión lo deje entrar o su internet está lento. Vamos a ver. Invitar, no, ¿verdad? En estas clases, pues, solo entra ahí. Lo que pasa es que es problema con el internet, ¿verdad? Es problema definitivamente con el internet, que por eso no puede acceder. Muy bien, este, vamos a comenzar entonces. Vámonos a la plataforma para ver la información que tiene para el día de ahora. Cómo insertar un botón de control de formulario. Vamos a ver, ahí tenemos el video después. Vamos acá. El objetivo de la clase, bueno, antes de continuar, vamos a recordarles, ¿verdad? Que como ya mañana terminamos el curso, pues, es importante que para ahora hagan el examen final y terminen los laboratorios. No sé si los han contactado de manera personal o les han avisado cuando se cierra la plataforma, pero es muy probable que ya para el viernes ya esté cerrada, ¿verdad? Y nadie nos garantiza que mañana vamos a tener energía eléctrica y acceso a internet. Por todo ese tipo de inconvenientes que pueden surgir, pues, yo les recomiendo, ¿verdad? Que a más tardar el día de ahora, pues, usted termine ya todo lo de la plataforma para que tenga ahí su 100% de aprobación, que es un requisito en el curso, ¿verdad? Muy bien. Dice, el objetivo es dar a conocer a los participantes los diferentes botones de formulario y botones ActiveX que podemos utilizar en los formularios de Visual Basic. ¿Cómo insertar un botón de control de formulario en Excel? Para insertar cualquiera de los controles de formulario, debe seleccionarlo del menú desplegable y hacer clic sobre la hoja de Excel, arrastrando el borde para dibujar el contorno del control. Eso nosotros ya lo vimos porque ya hemos estado dibujando los botones. Puede usar un botón de control de formulario o un botón de comando para ejecutar una macro que realiza una acción cuando un usuario hace clic en ella. Ambos botones también se conocen como botón de inserción que se puede configurar para automatizar la impresión de una hoja de cálculo, filtrar datos o calcular números en general. Un botón de control de formulario y un botón de ActiveX de comando son similares en apariencia y función, sin embargo, tienen algunas diferencias. ¿De qué botones estoy hablando? Pues específicamente de estos dos, ¿verdad? El botón es de control y los... Vamos a ver, aquí está, mira, el botón de control de formulario, ¿verdad? Y este que es el botón de comando que son del botón de que cuando ya se dibuja le va a aparecer como Command Button. Este lo podemos personalizar inclusive con el color. Estos no, ¿verdad? Y pues a ambos le fuimos a agregar, ¿verdad? El código para que tengan la misma función. Pueden utilizarse para una misma función, aunque el proceso es diferente. Los botones de control de formulario también se utilizan como vínculo para ir a una hoja específica dentro del libro de Excel. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a seleccionar el botón de control y dibújelo en la hoja de cálculo, en el cuadro de diálogo que se abre, de asignar macro. Haga clic en nuevo en la ventana de Visual Basic, identifique el número de botón que se ha creado y escriba el siguiente código. She's hoja 3. No debe de llevar espacio el nombre de la hoja, por eso en la plantilla que descarga ahora ustedes van a ver ahí que aparece ejercicio 1, ¿verdad? Entonces, si cerramos paréntesis, punto, select. Dentro del paréntesis y en comillas, debe escribir el nombre de la hoja a la que desea crear el vínculo. Cierra la ventana de Visual Basic y salga del modo, ¿verdad? Para probar el funcionamiento del botón. Aquí están los controles de... Aquí está el ejemplo. Aquí está el control de formulario, ¿verdad? Los botones de controles actives. Vamos a ver el video entonces y posteriormente comenzamos a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con los botones de control de formulario. Los botones de control de formulario se trabajan desde la pestaña programador en el botón insertar. Tenemos dos tipos de botones, los controles de formulario y los controles actives. Ambos realizan similitudes en cuanto a las funciones. Por ejemplo, el botón que utilizamos para llamar a un formulario es el botón de control. Es el botón de comando llamado botón de control actives. Lo vamos a dibujar. Mira. Y su nombre predeterminado es command button. Vamos a personalizar lo que es este botón o agregarle lo que es el código para que él me llame a un formulario. Una vez que le hace doble clic, él te abre lo que es la ventana de Visual Basic en la cual debes de establecer el código para que llames al formulario. Lo primero que necesitas es saber el nombre del formulario para poder establecer ese código para abrirlo. Mira, aquí te puedes ver lo que son los nombres de los formularios que tienes en la hoja de cálculo. En mi hoja de cálculo, en esta plantilla de trabajo, yo ya tengo tres formularios, los cuales están llamados como estudiante, producto y registro. Voy a establecer entonces uno de esos formularios, como por ejemplo, FRM, registro. Tal y como está escrito el nombre del formulario, así debe de agregarlo, ¿verdad? O escribirlo para que te funcione el código. Punto. Una vez pongo el punto, comienzo a escribir la sentencia show. Si él te la muestra aquí, le hace doble clic y la agregas y de esa manera terminas el código. Cierras la ventana de Visual Basic y vienes a activar el botón Command Button. Tienes que estar pendiente de salir del modo de diseño. El modo de diseño lo protege mientras le estás asignando códigos o vas a personalizar su apariencia. Cuando ya quieres ejecutarlo, entonces sal del modo de diseño y de esta manera ese botón llama al formulario con el cual lo has registrado o lo has unido. En este caso, si recuerdas, fue con el formulario de registro. Esta hoja de trabajo o este libro contiene lo que son algunas hojas de cálculo en las cuales ya están algunos formularios elaborados para que puedas utilizarlos como ejemplo. Mira, el primero se llama registro, el segundo se llama ingresar productos y el tercero se llama datos del estudiante. En la próxima clase te voy a mostrar los códigos que llevan los principales botones de los formularios como lo es el botón aceptar, el botón cancelar, el botón borrar o eliminar que elimina o limpia cada una de las cajas del formulario. En la hoja 1 tengo lo que es el menú. El menú lo que me permite es crear botones que pertenecen a la categoría de controles de formulario para establecer enlace hacia las otras hojas. Mira, ese botón abre la hoja con el ejercicio 1, este botón abre la hoja con el ejercicio 2 y este que el nombre no lo está bien escrito porque dice 0, abre la hoja con el ejercicio 0.3. Voy a mostrarte cómo crear este botón. Recuerda que este es para llamar el formulario y pertenece a la categoría de los controles Activate. Aquí tienes que personalizar el nombre, ¿verdad? tienes que de nuevo activar el modo diseño, mira, para que le puedas cambiar el nombre. Todos esos cambios los podemos hacer únicamente cuando estamos en lo que es el modo diseño a través de la personalización. Vamos a ver. Formato de control y aquí vas a ver la ventana para poder alinear el texto, cambiar su tamaño y esos aspectos nada más. Esos botones ni siquiera permiten poderles cambiar lo que es el modificar. Vamos a ver. Ahora sí, mira. Ahora sí le voy a poner formulario de registro ya que es el formulario al cual abre. formulario de registro. Veamos. Nos salimos. Mira, cuando está activo el modo diseño este botón no te va a funcionar. Lo tenemos que desactivar y ahora sí. Únicamente puedes aplicarle color a la letra y personalizar algunos aspectos pero no son tan cambiables. Veamos el siguiente botón. El siguiente botón que te voy a mostrar en este video se llama botón control de formulario y lo que hace es crear el acceso hacia las hojas. Mira, una vez que lo termines de dibujar haces clic en nuevo y te viene de nuevo a la pestaña o a la ventana de VisualPasey. Este botón se llama botón 6 que es lo que quiero hacer ahora. Mira, lo que quiero hacer es utilizar este código que ya lo tienen los demás botones entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Qué es lo único que voy a cambiar? Mira, es el nombre que está dentro de las comillas y al cual pertenece la hoja a la cual hacemos el enlace. Entonces yo voy a abrir la hoja llamada formulario. Por lo tanto voy a escribir dentro del paréntesis y las comillas formulario y con ese código se va a abrir esta hoja. Una vez lo tengo establecido lo vengo a ejecutar. El botón 6 sirve como enlace hacia la hoja formulario. Continuamos en la próxima clase mostrándote lo que son los códigos que llevan los demás botones. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. muy bien ahí teníamos ya el video verdad se escuchaba con un poquito de ruido verdad no sé si escucharon ustedes bien el video tenía un poco de interferencia no sé a qué se debía pero ahí lo teníamos verdad este muy bien entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo vamos a crear no sólo los botones para abrir el formulario sino los botones para irnos a los enlaces de la página verdad vamos a hacer eso y después vamos a continuar con nuestro formulario 2 porque a nuestro formulario 2 aquí está aún le falta verdad esto no lo hemos terminado ayer comenzamos nada más con esto porque estuvimos trabajando estos dos botones de ingresar y cancelar entonces nosotros tenemos que hacer una hoja verdad y arreglar el nombre de de estas hojas perdón porque no las este es donde se llama el formulario verdad ella estaba entonces a esta hoja la vamos a llamar le vamos a cambiar el nombre esta hoja la vamos a llamar menú esta se va a llamar formulario 1 formulario 1 bueno y esta ya se llama formulario 2 pero le tengo que quitar el le tengo que quitar el espacio para poderlas para poderlas abrir verdad para poderme enlazar en esas hojas con lo que son estos botones este sería el formulario 2 ahí está entonces aquí tenemos el formulario 1 y aquí podemos hacer verdad vamos a hacer nuestro menú con el acceso a las hojas de cálculo que es lo que estaba mostrando ahí verdad aquí vamos a ver voy a hacer más grande eso y le vamos a escribir el menú y aquí vamos a dibujar los botones verdad a los cuales queremos acceder estos botones pueden ser verdad el botón de comando botón de formulario o el command button lo dibujamos ahí está ya nuestro botón verdad vamos a ver vamos a ir a ver el código de este botón y aquí tenemos la descripción verdad aquí está en la descripción de la clase lo que le podemos crear verdad lo que le debemos de crear bueno aquí está cuando dice subbotón pues entonces se ha creado con lo que es el botón de comando el botón de formulario lo vamos a ir a hacer entonces con el botón de formulario y este es el código que le debemos de establecer lo único que dentro de las comillas pues no va a decir hoja 3 porque ya nosotros le pusimos nombre a las hojas voy a ir a voy a quitar este lo selecciono suprimir y ahora voy a dibujar el botón de formulario como vamos a identificar si es un botón de formulario o si es un botón vamos a ver ahí este cuando lo soltamos verdad este botón inmediatamente que lo soltamos nos muestra este cuadro de las macos entonces le hacemos clic en nuevo mire como vamos a identificar cuando vamos a dibujar un botón de este tipo y los otros un botón de formulario y los otros como un botón pues cuando usted lo dibuje verdad acá la descripción es diferente mire este está verdad este le aparece botón 2 y aquí le aparece como command botón cuál es el código que tenemos que poner entonces he's 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 vamos a ver a ver si no se me arruinó ahí he's vamos a colocar dentro del paréntesis mire luego vamos a colocar entre comillas el nombre de la hoja como se llama la hoja a la que yo me quiero enlazar pues la hoja vamos a ver no tenía que cerrar para que me diera el nombre de la hoja la hoja se llama formulario 1 verdad tenemos que escribirlo justo como está ahí formulario 1 cierro paréntesis cierro comillas vamos a ver si lleva un punto punto select punto select vamos a ver qué pasó punto select vamos a ver lo cerramos y ahora vamos a ver ahí está mire nuestro botón verdad nos sirve el menú aquí tenemos el menú y nuestro botón nos sirve de enlace a la hoja de formulario 1 ahora qué tenemos que hacer acá pues cambiarle el nombre verdad porque aquí dice botón 2 y entonces aquí le podemos colocar verdad hoja de formulario 1 vamos a ver lo voy a hacer un poquito más grande ahí está hoja de formulario 1 y ahora pues lo puedo copiar y pegar para que me quede casi del mismo tamaño verdad y no tener que dibujarlo de nuevo lo único que si lo copiamos pues también verdad hay que irle a cambiar el código porque se va a enlazar a la hoja de formulario 2 entonces lo único que quería verdad era copiarlo vamos a ver ahí lo vamos a seleccionar editar texto le vamos a cambiar acá que esta es para la hoja 2 y ahora vamos a editar lo que es la macro de él vamos a ver asignar macro como ya tiene la macro entonces en este la vamos a modificar ah pero este es el botón 2 quiero ver no este este me queda como 1 vamos a ver editar asignar macro todos los libros un solo tengo este es el formulario de usuario botón 2 vamos a ver asignar macro modificar quiero ver si no me va a ir al modificar la porque si le doy modificar es que solo tengo uno tengo que copiar todo esto ya que aquel tiene que ser el uno y este va a ser el dos aquí si creo que me metí vamos a ver en problema declaraciones no general no aquel tiene que aparecer como botón 1 y este como botón 2 vamos asignar macro vamos a ver si le cambiamos el nombre a botón 1 no va a funcionar ah tiene problema este es el dos no le podemos cambiar el nombre botón 2 ahora si definitivamente no me funciona tendría que copiarlo y pegarlo porque la misma macro todos los libros abiertos en este libro se me había olvidado establecerle para que no haya interferencia vamos a ver modificar lo mismo verdad no me deja entonces de nada me sirve copiarlo mejor lo voy a hacer de nuevo para que no me genere interferencia con el nombre del botón porque este es el dos este definitivamente va a ser el tres verdad nuevo mire ah ya no es ni siquiera el tres es el cuatro entonces se lo escribimos mejor para evitar ts paréntesis y entre comillas vamos a colocar el nombre de la hoja verdad aquella es el formulario uno esta va a enlazar al formulario dos cerramos paréntesis punto select y así nos evitamos el estar copiándolo y pegándolo vamos a ver si mire esta es para el formulario dos y aquí nos haría falta verdad un botón para regresar al menú para no tener que irnos de nuevo ahora cuando ya se tienen muchas hojas entonces si verdad vamos a ver editar texto ahí le vamos a colocar hoja de formulario dos ahí los tenemos hoja de formulario uno y hoja de formulario dos vamos a ver formulario uno menú formulario dos menú hagamos un botón aquí para irnos al menú ahí está mire nuevo formulario dos este botón verdad esto nos indica la hoja donde estamos mire menú es el nombre de la hoja donde estamos ahora estoy en la hoja de formulario dos verdad este es el botón dos dice a ver si no me genera ah bueno pero está en otra hoja tal vez no me genera interferencia vamos de nuevo sis paréntesis comillas y ahora me quiero ir a la hoja menú punto punto select menú vamos a ver si no nos da error no ahora tenemos botón para ir y botón para venir verdad le cambiamos el nombre esto se tiene que llamar menú quienes quienes están están por ahí trabajando con estos botones me dicen si les funcionaron vamos a ver asignar macro formato de control vamos a hacerle la letra tamaño 14 que sea azul aceptar les funcionaron los botones a los que están por ahí trabajando no sé si ahora los que están conectados esta noche están trabajando porque algunos pues trabajan después verdad después ven los videos pero el día de ayer pues algunos venían informando por ahí que venían trabajando aunque sea despacio con su formulario verdad no sé si Marilyn continuó trabajando este día y con su formulario Gerson Diego Diego Alberto y Diego Alejandro no sé si han continuado trabajando con el formulario y han hecho este menú con los botones si les han funcionado y posteriormente pues continuamos vamos a trabajar ya con el formulario formulario uno vamos a continuar haciéndole los cuadros de texto a este botón pero me gustaría saber cómo van con sus formularios antes de continuar yo me voy siguiendo me va saliendo Gerson lo que vamos haciendo muy bien Gerson gracias con los demás vamos vamos a ver muy bien Catherine dice que si le funcionaron los botones verdad muy bien veamos quién más está por ahí trabajando los que se quedaron ayer ayer hubieron no recuerdo quiénes fueron dos participantes por ahí comentaban verdad que tenían lento el internet y que por eso no no iban trabajando despacio verdad que de hecho por eso les repetí por ahí cómo hacer unos botones porque su internet estaba muy lento dijeron que después iban a hacer sus formularios me gustaría saber si si avanzaron y si están trabajando esta noche verdad hola hola bueno continuemos este con 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 el formulario vamos a ver continuamos con nuestro formulario verdad ahora tengo las dos plantillas abiertas bueno voy a cerrar una plantilla para que no nos vaya a generar aquí interferencia la plantilla de la macro con menú que descargamos este día vamos a ver guardar no guardar para quedarnos solo trabajando con nuestra plantilla del formulario donde venimos haciendo nuestro formulario desde el día lunes verdad ya llevamos tres días trabajando con el formulario este es el formulario cuatro y aquí tenemos el formulario cinco en este formulario estamos trabajando verdad lo que son los aquí tenemos las herramientas vamos a mover hacia acá estamos trabajando las cajas de los textbox verdad que es esta parte a donde se coloca a donde los usuarios pues ingresan el registro del texto verdad eso nos hace falta nos quedamos el día de ayer solo logramos hacer dos y bueno estas como no llevan códigos verdad estas si las podemos copiar y pegar mire de esa manera verdad nos permite que nos quede bueno ahí nos queden del mismo tamaño copiar pegarme ahora si vamos a tener por acá vamos a ver nombre se los voy a acercar un poco más verdad estos no los hemos ido a personalizar ni nada el personalizar lo lleva un poquito de tiempo verdad este de email tiene que ir un poquito más abajo mire a ver este se ve demasiado nombre la verdad es que en esta cuadrícula pues no se ve mucho si están alineados o no este creo que necesita un la línea adentro nombre dirección teléfono estos cuadros lo único que les apliqué el día de ayer fue el día de ayer lo único que hice fue hacer la letra un poco más grande verdad porque no teníamos se pasa el tiempo cuando nos ponemos a personalizarlos este es el level 2 mire este es el level 3 y este es el level 4 voy a cerrar las propiedades y le voy a aplicar color a estos botones para que no me queden ya que esto aparece en blanco y el formulario es gris el tamaño mire aquí hay dos opciones si elige esta otra opción que dice true se va a ajustar el tamaño del botón al texto entonces no va a ser grande sino que se va a ser bastante pequeñito por ahí entonces no utilizo esa opción verdad el color de estos botones pues nos quiero verdad vamos a ver que sean pues que sean muy fuerte ese azul vamos a ver que otro vamos a ver si en el sistema hayamos un color resalte bueno ese me gusta más y vamos a ver nombre dirección teléfono si los queremos con con borde verdad por aquí tenemos el borde hay que colocarle primero un borde y posteriormente pues se le aplica el color del borde vamos a ver el color que le quede negro estilo del borde ahí tiene que estar en esta opción que dice uno y el color del borde vamos a ver muy bien ahí los tengo ya un poquito más personalizados vamos a verlo ahora en el formulario ingresar si verdad lo único que les hace falta es que el texto esté alineado ahora ya tengo acá las cuatro cajas para ingresar texto vamos a ver por aquí le hace falta los botones de aceptar y cancelar muy bien cancelar formulario cinco es el que estamos vamos a ver la alineación vamos a ver las propiedades la alineación del texto text ally aquí la tenemos mire la alineación centrada centrada muy bien ahí está ya la alineación centrada para cada uno de esos botones vamos a ver ahora acá lo vamos a hacer un poco más grande para hacerle tres botones vamos a llamar a abrir ahora las herramientas el cuadro de herramientas vamos a utilizar primero el botón un botón de comando para hacer el botón de cancelar cancelar vamos a aplicarle de una vez el código ¿verdad? ¿cuál es el código para el botón de cancelar? vamos a ver no exacto gracias ya le estaba dando espacio ahí está mire ya tenemos nuestro código para nuestro botón ¿verdad? de cancelar nos venimos a las propiedades y lo vamos a dejar así gris le vamos a hacer un poco más grande la letra que queden 12 que queden negrita también se le pueden cambiar los tipos de letra pero dentro de los formularios pues debe de ser como una letra clara ¿verdad? a ver ahí está ya cancelar y lo vamos a probar formulario ingresar cancelar lo único que este formulario está bien blanco ¿verdad? y el botón está bien blanco vamos a ya probamos que nos funciona miren vamos ahora a veamos si le damos un poquito más si hacemos este botón un poco más gris vamos a ver las propiedades va color tal vez hay un un poquito más oscuro sí así creo que ya no se va a ver ingresar sí ahora sí resalta más ¿verdad? este color de este formulario está mejor porque está un poco más gris vamos a las propiedades del formulario formulario 5 user for sí el color del formulario ¿verdad? vamos sombra iluminada resalte sombra de botón cara de botón a ver si no queda muy gris o inclusive pues si lo quisiéramos hacer con color ¿verdad? vamos a ver bueno vamos a ver este los botones son verdes vamos a ver si se ve mejor así ¿verdad? resalta un poco más los colores para que no se vea tan gris cancelar vamos cancelar cancelar y ahora vamos a dibujar el botón aceptar vamos a ver este va a ser el botón aceptar vamos a las propiedades de nuestro botón aceptar vamos a ver el color que le dimos fue este ¿verdad? no está muy oscuro cara de botón vamos a ver borde activo borde activo para que nos quede del mismo tamaño la letra vamos a ver si fue 12 negrita vamos a ver cierro las propiedades para poder ver 12 negrita taoma 12 vamos a ver si necesitamos iguales ahí ya con los nombres vamos a ver ingresar aceptar cancelar ahí está bien vamos a aplicarlo entonces código al botón de aceptar miren le hacemos ¿verdad? clic de clic derecho oh no me dejan hoy sí ver el código este es el command botón 2 el aceptar era el 1 y entonces ahora le voy a establecer el código que únicamente va a hacer que los datos que yo ingresen en él ¿verdad? se ubiquen en determinadas celdas entonces este va a ser worksheet a dónde en qué hoja me va a guardar esos datos nosotros estamos trabajando en la de formulario 1 formulario 1 comillas cierro paréntesis aquí no los abrí miren formulario 1 ¿verdad? punto en el rango de celdas ¿en qué rango de celdas quiero que me la coloque? podría ser en la celda vamos a ver a 2 punto mi punto text aquí elegimos qué número de texto qué cuadro de texto es ese ¿verdad? ese es el textbox 1 punto value vamos a ver si nos funciona aquí estoy estableciendo únicamente ¿verdad? para la caja de texto que es la textbox 1 miren formulario ingresar o sea para esta caja de texto ¿verdad? como por ejemplo el nombre vamos a ver Ana Emilia Escobar aceptar o en el formulario 1 ¿qué pasó? vamos a depurar para ir a ver el error word vamos a ver cuál es el error creo que es en el A2 lleva comillas ah sí este no no este rango gracias este rango de celdas al igual que el nombre de la hoja va a ir en comillas ¿verdad? este es el error gracias vamos a ver tendrá el depurador aceptar vamos a ver ingresar Ana Emilia Escobar vamos a ver aceptar ahora sí cancelar cancelar ah pero nosotros tenemos aquí nuestro botoncito ¿verdad? que llaman o sea que el B no lo podemos utilizar tenemos ese pequeño problema vamos a ver quitémosle esto vamos a ver inicio le quitamos este normal ahí tenemos la bella disponible porque nuestros botones están más acá mira donde Emilia Escobar ahí lo tenemos ya vámonos de nuevo a visual base y vámonos aquí tendría que ser en el mismo botón de comando aceptar que vamos a establecer ahora de nuevo ¿verdad? si queremos lo copiamos o si queremos pues lo lo escribimos pero sí hay que hacerle las respectivas modificaciones ¿verdad? worksheet paréntesis comillas de nuevo en la hoja de formulario uno cerramos comillas cerramos paréntesis punto en el rango ¿verdad? ¿verdad? en qué rango de celdas lo va a colocar pues esta quiero que lo coloque en la B2 para llevar las comillas de nuevo de acá mire en la B2 vamos a ver B2 ahí están las comillas ahí está el punto damos espacio colocamos el signo igual mi punto ¿verdad? y allí ¿qué caja de texto es esa? pues esa es la 2 ¿verdad? caja de texto 2 la seleccionamos punto value mire ahí tenemos ya el código para nuestra caja de texto 2 que en este caso sería ¿verdad? ah pero aquí tenemos ya para la dirección aunque pasa es si yo aquí solo coloco la dirección pues solo acá ¿verdad? o si quiero pues vamos a ver si no me queda este espacio en blanco y dejamos acá nombre dirección vamos a colocar únicamente San Salvador vamos a ver si al darle aceptar no voy a borrar esto si mire lo borró ¿verdad? entonces tenemos que hacerlo completo vamos a ver Ana Emilia Escobar ¿de qué dirección? de San Salvador aceptar ahora sí cancelar cancelar uy aquí una N me quedó pero para modificarlo de acá no mejor lo modifico de acá porque ahí hay que corregir ambos datos mira Ana Emilia Escobar ahora en la C todavía tenemos un poquito de espacio ¿verdad? mover por acá lo voy a colocar tenemos espacio en la C todavía y tendríamos que hacer el siguiente código el cual va a ser igual lo único que es lo que va a cambiar en ese en ese caso pues va a cambiar el rango de la celda y vamos a ver miren lo copio lo pego ¿verdad? eso es lo bueno que nos deja copiar ahora no va a ser P2 va a ser en el rango C2 y acá vamos a ver vamos a ver si me deja me lo muestra aceptar punto text este sería el cuadro de texto tres punto value miren ahora estos nombres ¿verdad? él los va a borrar si yo escribo solo el nombre no va no va a agregar solo el teléfono por ejemplo 2276 4560 aceptar ¿verdad? ahí él agregó solo el teléfono pero me borra los demás datos entonces para hacer un registro completo pues tenemos que ponerlo desde el principio ¿verdad? pero así es como funcionan los formularios miren poco a poco se van armando pues a este nos faltó colocarle como una imagen ¿verdad? para que no nos quedara tan básico aceptar cancelar cancelar y ahí están los datos completos los que están trabajando les funcionó aquí están los códigos ¿verdad? para que lo lo hagan después los que trabajan después ahí se los dejo Katherine le funcionó colocar el texto Katherine le pregunto a usted porque además de Diego que fue el que me contestó ¿verdad? creo que es el otro que está trabajando los demás hoy no me han contestado de cómo van Marilyn no sé si continuó Karen pues Gloria ayer me comentó que tenía el internet lento no sé si logró trabajar ahora ¿verdad? Gerson también contestó por ahí que le va saliendo lo que hemos ido haciendo ¿verdad? entonces prueben ahí ¿verdad? vamos a ver qué bueno Katherine ¿verdad? sí aquí un punto una coma un paréntesis aquí no perdona ¿verdad? Visual Basic es la programación es exacta no nos permite tener errores ¿verdad? entonces veamos en el caso maestra es que los botones sí los pude crear solo acá creo que me equivoqué en el código pero lo voy a solucionar bueno está bueno Marilyn aquí lo tengo ahorita vamos a ver se los voy a colocar ahora deben de tomar en cuenta se los voy a poner en el chat deben de tomar en cuenta que ahí están miren deben de tomar en cuenta el nombre que le pusieron a la hoja y el rango de celda donde lo quieren colocar ¿verdad? eso no no es así es como la fórmula yo le puedo pasar una fórmula pero usted tiene que identificar si la la celda que yo he utilizado es la misma celda que usted ha utilizado y en este caso no va solo la celda sino el nombre de la hoja porque aquí está haciendo indicación en la hoja donde lo va a colocar en el rango de la celda ¿verdad? A2 B2 C2 o al cuadro de texto entonces si ustedes acá este no es por ejemplo su cuadro de texto 1 ¿verdad? ¿cómo vamos a saber si este mire? aquí está textbox 1 ¿verdad? aquí estoy haciendo referencia a él mire aquí está textbox 2 ¿cuántos textbox tenemos? tenemos 3 mire aquí está el 3 ¿por qué no aparecían acá? pues porque no los había activado porque como dentro de ellos no escribo códigos ¿verdad? por eso no los había activado pero aquí está el 4 mire que el 4 ni siquiera lo hemos agregado ¿verdad? entonces así es como se va trabajando por acá ¿verdad? bueno Marilyn trate de hacerlo ¿verdad? aquí quizás solo uno les hubiera mandado worksheet bueno aquí está ya el ejemplo del 2 bueno continuamos mañana trabajando ¿verdad? ahí poco poco a poco Gloria está bien Gloria ahí avanza ¿verdad? ya con el video pues ustedes lo pueden ver y lo pueden ir avanzando me estreso cuando sí sí está bien Gloria ahí me puede escribir yo con gusto le ayudo ahí ¿verdad? bueno que pasen una feliz noche nos conectamos de nuevo el día de mañana ya para ir finalizando el curso ¿verdad? hasta mañana feliz noche y bendiciones para todos